Colapsados. Así están los hospitales italianos. Estamos en un clima de guerra. Y como tal, los médicos deben tomar decisiones. Esto quiere decir que se decidirá a quién se salvará la vida y a quién no. Amplían hospitales a contrarreloj. Altro piano iniciado. Atienden en sitios improvisados. Tapan a los enfermos con estas mantas metálicas en estos gimnasios que se han adaptado en muy poco tiempo. Con nervosismo, pero nos estamos adecuados y nos estamos adecuando cada día a los protocolos de terapia intensiva. Quasi más estresante. No dan abasto. Por un periodo limitado. Porque las camas no son suficientes. Traslados en helicóptero. Limpiezas sin descanso. Minuto a minuto. Pero no solamente faltan recursos materiales, sino también humanos. Hacen falta médicos, hacen falta ubicados, hacen falta enfermeros. Y hay que protegerlo. Y esta foto, la foto que representa el heroísmo, es Elena, una enfermera cuya imagen se ha transformado en un símbolo de la agotadora lucha de los sanitarios italianos. Ha sido su compañera, Alesia, quien tomó esta foto. Estoy cansada psicológicamente, como todos mis compañeros. Les pedimos que no banalicen nuestro trabajo y se queden en casa. También tienen miedo. Desde luego, no son inmunes, pero hacen su parte. Y se transforman, de esta manera, en héroes.